Música Existen algunos conceptos que aprendí en clase de estadística cuando estaba en la facultad de economía a los cuales únicamente les vine a encontrar un uso práctico cuando empecé a invertir en bolsa y especialmente cuando me convertí en un profesional de las inversiones y estos conceptos son volatilidad, desviación estándar y promedio pero ¿cómo podemos aplicar estos términos que son estadísticos y que frecuentemente se utilizan únicamente para efectos teóricos? ¿Cómo podemos utilizar estos conceptos académicos? ¿Cómo los podemos aplicar de forma efectiva para aumentar nuestro entendimiento de los mercados? Cuando nosotros observamos un gráfico en los mercados, frecuentemente vemos algo parecido a esto observamos como los precios se mueven hacia arriba y hacia abajo y frecuentemente de forma errática estos movimientos hacia arriba y estos movimientos hacia abajo independientemente del marco de tiempo que estés utilizando puede ser un gráfico de 30 minutos, un gráfico de 4 horas o un gráfico diario independientemente del marco de tiempo que estés utilizando estos movimientos hacia arriba y hacia abajo implican volatilidad esto es volatilidad alcista y volatilidad bajista nuevamente volatilidad alcista y nuevamente volatilidad bajista los precios se mueven a través de la volatilidad y la volatilidad en términos estadísticos se conoce como desviación estándar cuando nosotros a un gráfico de precios le calculamos el promedio probablemente dibujaremos algo como esto a través del gráfico de precios dibujaremos el promedio y los precios promedio frecuentemente irán por la mitad de toda esta volatilidad pero aquí viene lo más interesante cuando nosotros observamos el gráfico y le calculamos el promedio y nosotros ya sabemos que estos movimientos hacia arriba son volatilidad y estos movimientos hacia abajo son volatilidad y además como lo aprendimos en la facultad sabemos y entendemos que los precios tienden a moverse hacia el promedio ¿qué quiere decir esto? si nosotros ya sabemos que esto es volatilidad y además hemos calculado el promedio ahora ya tenemos un concepto clave en el mundo del trading y en el mundo de las inversiones después de una fuerte volatilidad los precios tienden a regresar al promedio después de una fuerte volatilidad los precios tienden a regresar al promedio después de una fuerte volatilidad los precios tienden a regresar al promedio eso yo lo aprendí en la universidad Pero en los mercados le encontré un uso práctico, un uso que potencialmente nos puede hacer ganar mucho dinero. Nunca debemos comprar cuando la tendencia es alcista, nunca debemos comprar la volatilidad. Nunca debemos vender cuando la tendencia es claramente bajista, nunca debemos vender la volatilidad. Pero esto en términos efectivos, ¿qué quiere decir? Si nosotros hemos encontrado en los mercados una tendencia que es claramente bajista, es decir, sucesivos máximos menores, como en este caso, y sucesivos mínimos menores, como en este caso. Si la tendencia es claramente bajista, nunca debemos intentar realizar una operación corta o una operación de venta. Es decir, no debemos intentar realizar una operación en dirección de esta tendencia. Recuerden que frecuentemente nosotros intentamos hacer operaciones de venta al descubierto o operaciones cortas, cuando la tendencia es claramente bajista, porque lógicamente si yo vendo aquí y compro aquí, esto estará generando un beneficio. Pero esta operativa nunca la debemos realizar cuando la tendencia nos muestra una fuerte volatilidad bajista. Porque si nosotros realizamos la operación de venta justo aquí, aunque la estemos realizando en la dirección de la tendencia, si nosotros ejecutamos la operación luego de una fuerte volatilidad, seguramente los precios tenderán a moverse hacia el promedio. Y seguramente también tendremos que sufrir para lograr ver beneficios. Después de una fuerte volatilidad, los precios vuelven al promedio. Si nosotros estamos observando una tendencia claramente bajista, no debemos vender justo en la volatilidad. Debemos intentar vender cuando los precios regresen hacia el promedio. Y en este promedio, seguramente los precios volverán a encontrar vendedores y nos ofrecerán una figura de continuación. Y de esta forma podremos llevar a cabo un negocio sin sufrimiento. De la misma forma, si nosotros hemos identificado una tendencia claramente alcista, la única operativa que nosotros deberíamos intentar realizar cuando la tendencia es alcista, es una operación de compra. Pero mal haríamos si realizáramos esa operación de compra cuando los precios nos ofrecen una gran volatilidad. Si nosotros compramos justo en la cresta de esta ola, justo sobre la volatilidad, seguramente los precios regresarán al promedio. Y seguramente, por supuesto, tendremos que sufrir mucho antes de poder observar beneficios. Y al igual que en este caso, no será suficiente comprar en la dirección de la tendencia, porque estaremos comprando la volatilidad. Y la volatilidad tiende a regresar al promedio. Debemos aprender a utilizar la volatilidad. Debemos aprender a utilizarla para encontrar el timing oportuno. Para encontrar el mejor momento para comprar o el mejor momento para vender, según sea la tendencia que hemos identificado. Si nosotros logramos hacernos expertos en utilizar la volatilidad, o en identificar la volatilidad, con el fin de encontrar el momento oportuno para comprar o para vender, seguramente lograremos hacer un negocio de trading, o desarrollar un negocio de inversión sin sufrimiento. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerda suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas, en YouTube, llamado Experium Markets. O seguirnos a través de nuestra fantástica cuenta de Twitter, en Twitter, arroba Experium Markets. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.